¡HCH felicita a los cumpleaños de este día! ¡Muchas felicidades para la princesita de la casa, Zenia Perdomo! Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. Este saludo de parte de todos sus seres queridos que la aman mucho. Queremos felicitar a Kelling Mariela. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, queremos desearle muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho. ¡Happy Birthday para Kael y Cubas! Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, queremos desearle de parte de todos sus seres queridos un feliz cumpleaños, en especial de su madre que la ama mucho. ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades para Eneida. Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, le felicitamos de parte de todos sus seres queridos, en especial sus sobrinos que la aman mucho. ¡Feliz cumpleaños! Queremos felicitar a Gabriel Alvarado. Ya que hoy está celebrando sus 10 añitos de vida. Les saludamos de parte de su hermano y demás familiares que lo aman mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Birthday para Genesis Elizabeth Ramos! Ya que hoy se encuentra festejando sus 7 añitos de vida, queremos felicitarla de parte de sus padres, Mariano Ramos y Paola López, que la aman mucho. ¡Le deseamos un feliz cumpleaños! ¡Este saludo hasta Brisas del Valle! En este día tan especial, queremos felicitar a Mateo Jesús hasta Houston, Texas. De parte de su tía Claudia y sus primos, le deseamos que pase un feliz cumpleaños y que el señor derrame bendiciones en su vida. ¡Feliz cumpleaños! Queremos felicitar a la mejor madre del mundo, ella es Natalia Sánchez. Que Dios derrame muchas bendiciones en su vida y este saludo hasta Yauyupe, el paraíso. Queremos desearle que la pase de lo mejor. ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial, felicitamos a José, ya que hoy está celebrando un año más de vida, le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de todos sus seres queridos, le deseamos un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. HCH les desea un feliz cumpleaños.